Música Empecemos por el nieto, a ver dentro de la cadena que está cargando y que cada uno lleva de la cola Más bien, ¿listo? Como todos son el mismo nombre, escasamente varían un apellido Yo sé que hay información del abuelo, del bisabuelo, de todo lo que está pasando Y por eso es que no recomendamos que nadie tenga el nombre del mismo papá o de la misma mamá o del hermano que se murió, etc. Porque se carga aún unas memorias que son dañinas para la salud Listo, ¿cómo quieres el viaje? Pues hace rato no nos hemos inducido, si quieres hazme una inducción ¿Una inducción? Bueno, aunque tú... Bueno Entonces vamos a ver, como todo es, yo improviso las inducciones Iniciemos pues Entonces, cierra los ojitos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Siempre que escuches uno, dos, tres de mi voz Vas entrando en un... No sueño, porque no es sueño Pero sí en un estado muy profundo Donde tú, con tus habilidades mediúmnicas Pues vas a los universos donde vamos a ir Que es a un árbol genealógico Uno, dos, tres Cada vez más profunda Más allá Pero eres muy consciente del aquí y del ahora Y estando en diferente país De todas maneras, no hay limitaciones Para el espíritu, para la mediunidad Para los viajes astrales Para todo lo que tú desees ir desde el astral No hay límites Y tú lo sabes Uno, dos, tres Cada vez más y más Más y más En esa dimensión donde siempre trabajamos Y allá no interesa el frío No te afecta para nada Ni a mí Este calor Que ya está llegando a 40 grados Ni el frío Que puede estar bajo 8 grados centígrados Donde tú te encuentras Uno, dos, tres Ese uno, dos, tres Te lleva, te lleva, te lleva Y llegas tan rápido Y te sientes tan relajada Que ese uno, dos, tres Es Un patrón Que en esta sesión terapéutica Cada vez que lo escuches Entras más En esos canales De aquellos personajes Que queremos Indagar Y ayudar Uno, dos, tres Muy bien Te envuelves de luz Muy brillante Muy brillante Tan brillante Que Toda la maldad Que tenga Este árbol Toda la La parte negativa No afecta Y se doblega A nosotros No como doblegar De humillar Sino No hay poder Contra nosotros Que Sea negativo Y vamos a escuchar Toda la parte positiva De aquellos personajes Que vamos a indagar Y aún La parte negativa Se manifestará De una manera Muy noble Uno, dos, tres Uno, dos, tres Muy bien Te sientes muy bien Y vamos a ir Al primer universo De este árbol De la persona Más joven De cuatro hombres Que todos Se llaman Jorge Todos En el árbol Generacional Han guardado Tanta fidelidad Que Se mantiene Y ya es hora De romper La fidelidad Familiar Vamos A El más joven De cuatro hombres Llamado Jorge Carras Es un muchacho Muy joven Dieciséis años Y vamos a ir A la niñez A la niñez Muy joven Donde él Sufre una Bronconeumonía Y a ver Qué encuentras De esa Bronconeumonía Donde Se Tuvo un atraso Psicomotor Aún tardó En caminar Y Tiene dificultades De aprendizaje Vamos al momento Donde Jorge De la generación El más joven Que tiene Dieciséis años Sufre Bronconeumonía Y busquemos La causa De esta Bronconeumonía Y qué causa O qué deja Como Como consecuencias Uno Dos Tres Ya estamos allá Donde él Me dice Me siento Ahogado Presionado Hay mucha Responsabilidad Sobre mí Y esa mucha Responsabilidad Esa presencia De la familia De la familia Que está Atenta A él ¿Por qué Lo ahoga? O sea Sabiendo que son Familiares Me imagino Que están Atentos En su recuperación Mucha protección Él dice eso ¿Sí? ¿Se siente Sobreprotegido? Dice que en este momento No estaba Pero que No estaba Conmigo Y dice Que No está Mucho Como Una abuela Y él Sabiendo que Lo protegen Mucho ¿Cómo Lo está Interpretando? Como Pérdida De libertad ¿Cómo? ¿Sí? ¿Un qué? Una abuela O sea No lo dejan respirar O sea Él 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 no puede Actuar Por sí Solo Prácticamente Porque está El fiscal ¿Cierto? Que puede ser El abuelo El papá El amigo Lo que sea No lo dejan Ser Él Está viendo Que Pues que No lo dejan Ser Esa bronconeumonía Que está viviendo En este momento Porque ahí estamos En ese momento Es un mecanismo De defensa De olvidar Su realidad O qué pretende Con esa bronconeumonía O qué pretende con esa bronconeumonía Claro No me dejan ser Me siento ahogado No puedo respirar ¿Cierto? Entonces se expresa con Claro No hay oxígeno Se siente que no puede oxigenar Como para expulsarlos Como para expulsarlos O sea Como quiero expulsar Quiero Que no estén aquí Quiero Mandarlos A la distancia Cuánto Él es muy Muy pequeño ¿Cierto? Él Como la conciencia En este momento Donde él Hasta ahora Es muy pequeño Y se supone Que a esa edad Lo cuidan a uno mucho La conciencia De él ¿Qué edad tiene? Sabiendo que el cuerpo Puede estar muy De meses Recordemos Dianita Que La carga Que el niño Está llevando Es transgeneracional Porque él Hasta ahora Es un bebé Él no sabe Que la sobreprotección No tiene esos conceptos Pero es La carga Que él lleva Transgeneracional Y él siente Lo que el papá El abuelo El bisabuelo Han vivido Entonces Por lo tanto Lo que él Está sintiendo De sobreprotección Es que el grito Es del árbol Generacional Y esta generación Más joven Es la que tiene Que tomar la decisión Para romper Con ese yugo De no ser Para llegar A ser Y así lograr Pues Que la próxima generación No repita la historia Que no sé No sé ¿Qué ha tenido Con los niños Ahora Con la hemonía? Pero El yo Lo que me está mostrando Es un niño De unos 6-7 años Es el niño Que me está mostrando El viaje Te está mostrando El que me está mostrando La situación O el viaje Y con la persona Que me encuentro Viajando Es con un niño De unos 6-7 años Ok No me importa Que haya tenido Es una enfermedad De esa edad Claro Pero es un niño De unos 7 años Sí Como para que Nosotros No nos escandalicemos ¿Cierto? De ver un niño De pronto muy pequeñito Pues hablando Con esa madurez Y con esa seguridad Pero Si nos dice Que es un niño ¿Cierto? Entonces Ahora Este niño Empezó Después de este evento A tener dificultad En caminar Como un problema Psicomotor Revisa O pregúntale a él Si ese problema Psicomotor Ya Teniendo Hoy en día En esta dimensión De 6 años Si es que Esa Esa Motricidad Está afectándolo Todavía O ya Automáticamente Ya superó Esa parte ¿Es un lenguaje? ¿Es un símbolo? Sí Es el símbolo de Estoy viviendo esto ¿Cómo me dices? Ok Hasta Ya en la medida Que va creciendo Todavía La Esa Sincronía Motora Todavía Está Bloqueada O está Todavía Afectada Por Esa situación De la Sobreprotección Que ahora Hay Que ahora Hay Cojas De Límites Que se siente Limitada En ciertas Cosas Como ¿Cómo en qué? Hay Problemas De Combinación El problema De Continuación Y hay Cosas Que Quiere Hacer Más Rápido Pero No Puede Hacer Tan Rápido Tiene Que La Inseguridad O Esperar Aprobación Esperar Aprobación Esperar Aprobación Porque Le han Enseñado Ese Patrón Claro Porque Siempre Estuvo Tan Vigilante Que Él No Podía Decidir Decidían Por Él ¿Cierto? Bueno Él Que Es Maduro Espiritualmente Y Tiene Muchas Soluciones ¿Cuál Es La Solución Que Él Ve Ahí En Este Momento Para Poder Corregir Esa Moticidad Desde Él Volverse Independiente Con Todo El Respeto A su Árbol Genealógico Y a sus seres Queridos Y aún Los no Queridos Y aún Los que No Son Familia Y Y Puede Ya Ser Actúa Él Con Su propio Criterio Desde Que Desde Que El Criterio De Él Pues Este Super Equilibrado ¿No? Él Tiene Esa Capacidad Oríptica De Entenderlo Claro que no Es Respetar Es fácil Dejarlo Ser Es Lo En lo Que Que Lo Deje Tomar Decisiones En la Toma De Decisiones Que Si Él Tenga Que Quivocarse En el Que Se Está Quivocando Es Porque La Tomó Él Pero Es Que Siente Que Las Decisiones Las Están Ok Entonces Él Como Me Está Escuchando ¿No? Dile Que Si Quiere Hablar Conmigo Si Bueno Entonces Pásame Al amigo Jorge Casio Ramírez ¿Cómo Estás Amigo Jorge Ramírez ¿Qué tal Amigo? A ver Yo Entiendo Yo Estoy Muy Bien Y Estoy Muy Contento En En Hablar Contigo Esta Comunicación Y Yo También Erré Como Papá Con Mi Hijo Afortunadamente El Uno Cuando Cuando Sobreprotege A los Hijos A unos Abuelos Es por Nuestras Propias Inseguridades ¿Cierto? Por Nuestros Propios Miedos Y Por Nuestras Propias Deficiencias Y Falles Cuando Nosotros Fallamos En Nuestra Vida Por Nuestros Propios Errores Queremos Que Nuestros Hijos No Caigan Como Nosotros Caímos Por No Ser Tan Maduros En El Mismo Pensamiento Y En La Mima Acción Por No Haber Proyectado Aquí ¿Qué te Estoy Diciendo? Que Uno Como Papá No Tiene La Intención De Hacerle Daño A Los Hijos O Como Abuelo O Como Amigo O Tío O Cualquier Familiar Uno La Intención Es La Intención Es Que Ellos Estén Bien Nosotros No Entendemos A veces Que Estamos Ahogándolos ¿Tú Entiendes Esa Parte? ¿O Los Has Juzgado Fuertemente Por Yo También No Estoy De Acuerdo Pero Lo Que Te Quiero Decir Es Que Uno Como Papá Inocentemente Ignorante Uno Por Ignorancia A veces Como Uno No Sabe Que Sienten Los Hijos Y Uno No No Va Más Allá De Sus Acciones En Análisis Entonces Uno A veces Se Hace Daño Sin Querer Si La Intención Con Esto Te Estoy Diciendo Es Que Ellos No Han Tenido ¿Cómo? Se Convierte En Un Limitante Si Claro Uno Se Convierte En Un Limitante Porque Está Probando Se Quiere Que Ustedes Piensen Como Nosotros Que El Hijo Actúe Como Uno Que Vista Como Uno Y Que Tenga Hasta Los Mismos Gestos A veces Uno Quiere Eso Sin Darse Cuenta Quiero Que Al Entender Esto Por Lo Menos Tú Las Pequeñas Rabias Las Pequeñas Fobias Las Pequeñas Contrariedades Que Has Tenido Con Ellos Las Liberes Entendiendo Que Ellos Nunca Lo han Hecho Para Hacerte Daño Tú Al Liberar Eso Sientes Si Pero Imagínate Que Donde Todos Somos Independientes Si Alguno De Ellos No Logra No Logra Cambiar Pues Tú Dialogas Con Ellos Para Eso Está El Diálogo Uno Como Papá No Sabe Que Sienten Los Hijos Y Nosotros No Nos Han Enseñado A Dialogar Con Ellos Pues Tú Que En Este Momento Estás Teniendo Una Comunicación Muy Trascendental Ya Tienes La Capacidad De Ayudar A Estos Seres Queridos Desde El Conocimiento Que Tú Estás Adquiriendo Estás De Acuerdo Desde Esto Que Vas A Adquirir Empezar A Ayudarlos Automáticamente Pues Tú Te Ayudas También Entonces Una De Las Recomendaciones No Estoy Diciendo Que Lo Hagas Sino Una De Las Recomendaciones Si Si Papá El Tío Los Abuelos El Que Sea Se Entromete Mucho En Tus Decisiones Con La Prudencia Y Respeto Siéntate Con Ellos Y Dile La Me Siento Abogado Sin Abogado Sin El Amor Que Se Ve En Los Ojos Se Sienten La Expresión Y Diles Con Tus Palabras Yo te Le Digo Con Almias Tú Lo Vas A Decir Con Lo Tuyo Diles Papi Mami Con El Que Sea Yo Eh Que Pasa Con Con Tu Abuelo No Se Puede Hablar Con Tu Papi Si Habla Con Tu Papá Y Que Tu Papá Habla Con Tu Papi Y En Este Momento Está Tu Papá Cuéntale Dile Eso Que Te Ahoga Eso Que A veces Te Hace Sentir Como Que No Eres Tú Porque Te Obligan Ser Otro Y Dile Todo La Trascendencia De Eso Que A veces Uno No Entiende Ya Le Contaste Todo A Tu Papá Que Dice Exacto A Eso Voy Como Tú Dices Que Él No Es Trascendente Contigo Posiblemente El Abuelito Con Tu Papi Va A Ser Trascendental Y Va A Entender En Este Momento Mira El Abuelito Está Hablando Con Tu Papá ¿Cuál Es La Reacción De Tu Abuelito ¿Cómo? El Abuelito Él dice que es por el viento y yo ¿Qué más? Mejor Tenerme así controlador para que no vaya a ser Para que no vaya a ser Bueno Entonces Como estamos ahorita como en una verbena En una reunión En un diálogo Yo llegué a la familia como alguien que solamente va a dar información Y pues que ellos la tomen, tú la tomes o la dejes En tu libertad Pero mi intención es desde el amor Un amor muy puro Ahí me están viendo, tu papá me está viendo Y tu abuelito ¿Qué hace tu abuelito? Bueno, dile a tu abuelito Que lo que voy a decir es para él, ¿listo? Para todos, pero él va a entenderme Cuando él era adolescente y aun cuando era niño Él también fue reprimido También fue obligado También el abuelito se sintió Como el niño se ha sentido Como Jorge Ramírez Jorge Casio Ramírez Él también sintió eso Pero la cultura decía que tocaba callar Que eso era así Y preguntarle al abuelito Cuántas veces se sintió tan bien Que él no era Sino que No lo dejaban ser Y que él quería ser Se subía de pronto a un árbol Y no lo dejaban Porque qué peligro Que qué miedo Y él con ganas de subirse al árbol Pues porque era un niño O correr O cualquier cosa Él también sintió lo mismo Eso es Todo eso es cierto Bueno La maldad y la libertad siempre han estado Lo que pasa es que hoy en día la libertad y la maldad Está más a la mano de nosotros poderlo ver Porque hay medios que nos muestran Lo que pasa es que en esa época estábamos enfrascados en un lugar Y no conocíamos el exterior Pero había mucha maldad Pero Que El dejar A los nietos A los hijos Que sean seguros Que aprendan a ver el mundo Eso les va a ayudar A ser inteligentes Inteligencia No es información que tenga uno en la cabeza Sino es saber Sobrevivir en contextos Entonces Uno cuando les da la libertad De que ellos conozcan el mundo Ellos se van a volver hábiles Para poderlo vivir Sin estar En ese extremo de libertad Y sin ser maldad Cuando uno les prohíbe Ellos no van a poder sortear Una situación No van a poder tomar decisiones En una situación Porque no conocen el mundo Conocer el mundo Conocer el mundo no quiere decir ser como el mundo Sino es ver E identificar La maldad Que lo rodea a uno A una bondad Entonces Tu abuelito Cuando corta las alas No dejando Conocer la realidad Y no volviéndola A uno hábil Para poder uno Afrontar Esa realidad Lo que hace Sin darse cuenta Es Hacer hombres Incapaces Incapaces ¿A qué? A sortear la vida A tomar buenas decisiones Si estamos en otra época Pero dirá a tu abuelito Y él me está escuchando Que definitivamente Él Es muy bueno Todos lo entendemos Pero A veces La mal La bondad La bondad De cada uno de nosotros Mala dirigida Hacia un ser amado Se puede convertir en algo Que para el ser amado Es malo Conceptos De maldad Entonces A lo último Si uno no les deja ser Estas generaciones No van a hablar Bien Del abuelo Sino van a decir Mi abuelito Me hizo mucho daño Mi abuelito No me dejó Tomar decisiones Ahora soy inseguro Ahora No me siento capaz De hacer tal cosa Porque El que mandaba Era mi papá Y mi abuelo El que tomaba decisiones Eran ellos Yo no No sé Sobrevivir Ahora sin ellos Mira el abuelito Si él está dispuesto A ver Los seres queridos Cómo no van a sobrevivir Sin un guía Sabiendo que necesitamos ser Totalmente independientes Uno, dos, tres Donde el abuelito Uno, dos, tres ¿Si me oyes? ¿Si me oyes? Bueno Está Nieto, padre, abuelo Y yo Y yo Claro que tú también estás Estamos todos ahí En un sínodo Donde estamos evaluando Una situación De un menor Que se siente abogado Que se siente abogado Por la sobreprotección El abuelito El abuelito Ni a los nietos Ni a los nietos Ni a los nietos Por su jerarquía De abuelo Y esto también está afectando Al nieto Cuando uno no deja volar Cuando uno no deja que tomen decisiones Cuando uno no le permite a los A la familia ser Pues ellos no se vuelven hábiles Y se vuelven incapaces O sea, incapacitados En sobrevivir Solos El abuelito me escucha El abuelito Jorge Casio Escobar Ser muy querido Muy bueno Formado Con una Generación de hace 70 años Muy diferente la formación Y él trata de transmitirla De nuevo Repetirla Pero estamos en otra época Y así como él dice que Hay más maldad Y hay Mucha cosa Que pueda sucederle a la familia Negativa Pues también hay nueva forma de educar Hay nuevas formas de interpretar Nuevas formas de enseñar Y nuevas formas de darle la libertad A los hijos Y a los nietos Una de las nuevas formas de darle la libertad A los nietos Es que decidan No equivocándose Sino decidan De acuerdo a lo que aprendieron Con los abuelos Con el papá Con la familia Señor Jorge Tú me escuchas Tú quieres que Tu familia no se equivoque Tomando buenas decisiones ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Dile a ver que si quiere hablar conmigo Porque vamos a tener también una Tesis y una clase de formación No es la verdad absoluta Pero ayuda para reflexionar Y para cambiar Y para sufrir menos Pregúntale que si está de acuerdo ¿Qué tal amigo Jorge Escobar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y pues te respeto mucho Te quiero mucho Y sé que También soy de una generación Pues cercana a la tuya Pero no muy lejana Y también Me ha tocado reformar cosas en mi vida Para ayudar a mis congéneres Tú al darles mayor libertad Con la formación que les diste A ellos hay que dejarlos Que con lo que tú les diste de formación Ellos la interpreten La entiendan Y la pongan en acción Pero sin fiscalizarle A ellos Si lo hicieron como yo lo hubiera hecho Sino más bien Que ellos ya con lo que tú has ayudado A formarlos Ellos la utilicen Como ellos creen que es Tú les has dado ya una formación Muy moral Muy buena Muy ética Y ya Ellos La van a ajustar A su tiempo A estas generaciones Que son diferentes a nosotros Estás de acuerdo Ya dejarlos Con mayor libertad Que decidan de acuerdo A lo que ya les dimos ¿Qué me dices? Es más durito Sí Tú ya diste instrucción ¿Tú has tomado decisiones Solito? Sí ¿Cierto? ¿Y a ti te gustaría Tener la familia encima Y que te digan No, 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 no Así no se decide? No Entonces Sabiendo eso Tú entiendes a tus hijos Y entiendes a tus nietos ¿Por qué es el que uno De que Cada uno Que te haces Que te haces Que te haces Y tú Evaluando los tiempos Aunque el tiempo En teoría no hay Pero Comparándolo Como lo estamos evaluando Simbólicamente Pasado Presente Y futuro ¿A ti te frustró Mucho También ese control De tu tiempo? No era Es que no era Tanto control Era un Era Era o era ¿Cierto? ¿Tú te sentiste En algún momento Pues como Desajustado Como desubicado Porque no te dejaban Decidir Como que no sabías Por dónde coger ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? No se racionalizaba Como hoy en día Nosotros ¿Cierto? Si estaba Exacto O sea Simplemente Se ordenaba Y se obedecía Eso Tú ya viendo A tu hijo A tus hijos Y a tus nietos Que estamos En una época Donde Ya Se respeta Más Así Nos equivoquemos Tú estarías Dispuesto Con todo Lo que le diste Ya De ética Y bondad Y de Y de Moralidad Estarías dispuesto Ya a dejarlos Que ellos Utilicen Eso que tú Les diste A su manera Sabiendo que Si ellos Lo entendieron Ellos no van A errar Es que no es Errar Sino ellos Van a A tener en cuenta En cualquier acción Las cosas Que el abuelo La abuelita Y otros De la familia Pues les dejaron Tú has visto Que tu nieto Es malo Perverso Claro Porque es que Él Él Tiene ya Una formación Y ya no necesita Que se la repitan Si él No hubiese Entendido La formación Tuya Pues él Ya hubiera Estado Descarriado Entonces Tenlo por seguro Que él Escucha Tus palabras La de la abuelita La del papá Las puede Criticar Sí Pero él No tiene Esa habilidad De ser Tan Maldadosa Porque tiene Formación Porque tiene Información Genética De ustedes Formada ¿Está dispuesto A dejarlo Tranquilo Más bien Apoyarlo En sus decisiones Orientarlo ¿Cómo? Sí No pues Le hace La voz Le hace La voz Que tenga El Eso Que tome Tus decisiones Siempre Como Con un poco Un poco Que soltaste ¿Tú has Sufrido Por tus nietos Cuando ellos Son más Independientes? Es que El miedo Es que Que Conjan Hagan Mientras No sea Igual Acá Conmoción Pero Hay que Estar Ahí Sí Pero De todas Mareas Ese miedo Es tuyo No es de Tengo por seguro Que Tu nieto Y aún Tus hijos En esa Independencia Ellos van a ser Más valientes El ver El nuevo mundo El ver Este mundo Que cada vez Uno tiene que ser Más inteligente Para poderlo Sortear Y no unirse Al ejército De la maldad En la medida En la medida En la medida En que Tú les des Confianza En la medida En que Tú los dejes Caminar Con mayor Libertad Pensar Con mayor Libertad Actuar Con mayor Libertad Sentir Con mayor Libertad Ellos El mundo De la maldad No les va a ganar Porque se vuelven Hábiles Virtuosos En entender Qué se debe hacer Y qué no Mientras tú No les dejes Explorar ¿Cierto? Ellos se van a Volver unos Incapaces Inseguros Y llega alguien Con maldad Y ellos no van a Identificar Y los envuelven Con maldad Y no se van a dar cuenta Por eso hay que Dejarlos Que ellos Con ya Con la formación Y con su propio Criterio Sepan identificar Qué sirve Y qué no sirve Dispuesto a darles Ya esa libertad Y tú Estar más tranquilos Sabiendo que Ellos Decidirán bien Sin pensar Qué van a decidir Mal Por eso Digo que En la escuela La tiene más La formación La que me acabe Es un poco Muy bien Entonces uno Y estaré ahí Pero Pues ya El poder Me entre Es un poco Eso Y cuando tú Hablas Hablas con amor Como siempre Lo has hecho Con menos Control Con menos Tenemos autoridad De esa radical Y verás que Ellos van a escuchar Con mayor facilidad Y así es Yo siempre hablo De mi hijo Porque yo me equivoqué Entre comillas Me equivoqué Y también fui radical Y hoy en día Somos muy buenos amigos Y el niño se acerca Que ya es muchacho Se acerca más a mí Porque yo bajé Las armas Y le di Su propio criterio Y le apoyé En sus decisiones Y no eran las mías Y hemos Los dos hemos cambiado Para bien muchas cosas Entonces yo te transmito Esta experiencia Para decirte Que funciona Dejando que las personas Sean Y aportando Uno lo que pueda Desde el No obligar A que haga ¿De acuerdo? Entonces Sigue ayudando A tu familia Desde ese gran amor Que tú sientes Por ellos Desde esa confianza Que ellos no van a Coger el camino Oscuro Porque cuando uno No cree en ellos Más rápido Llegan al camino Oscuro Porque uno Lo refuerza No les va a causar Uno la La intriga De cómo será De ir allá Entonces Entonces Ahí tú estás viendo A tu nieto Y a tu hijo Y a tus hijos Y a tus nietos ¿Cómo te ven ellos Ahorita sabiendo De lo Lo grande Que estamos Entendiendo En este diálogo Cosas que de pronto En algún momento No entendíamos Bueno Esperemos Que esto sea Positivo Para todos Ok Ahora Tú que desde ahí Estás viendo Lo que yo Solo siento Tu nieto Tiene Como Es como Tiene un déficit Como de atención Pero Es un déficit De pronto Por la inseguridad Viéndolo ahorita Que ya es más seguro Que Todo esto Ha ayudado ¿Cómo ves A tu nieto? Pues Se me sentía Ahora De verdad Es Sí Sí De arreglar Y no Que no Arreglar En su Deño En su Vida Ok Las dificultades De aprendizaje Que él Tuvo Pues Tendría Que ver Con la inseguridad Que uno Sin querer Como padre Como abuelo Como hermano Le Inyectó ¿Cierto? Esas dificultades De aprendizaje Como que Yo si puedo No puedo No es déficit De atención Es dificultad De aprendizaje Cuando uno Es inseguro Uno no aprende Porque uno dice Mira Es muy miedo ¿Cómo se dice Tituido? Sí No 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 Deja a uno Tomar Decisiones Actuar Y aprender Entonces en este momento Ahí está tu nieto Y Él Como todo lo está escuchando Y lo está aplicando Se da cuenta que Él No es que tenga dificultades De aprendizaje No las tiene Simplemente Las dificultades De aprendizaje Era por su inseguridad De creer Que el aprendizaje Que él Quería Era El de él Y no el de los papás O el de los abuelos Él estaba entre duda Cada fin que aprendo Lo que mis abuelos Quieren que aprendan O lo que yo quiero aprender Entonces no es que tenga Dificultades De aprendizaje Simplemente No sabía Por qué camino Coger Porque aparecía Por allá En su cabecita La decisión Del papá Del abuelo Y él también Luchando Para poder Tomar una decisión Si no sabía Si era la de él O era la de otro Entonces en este momento El muchacho Jorge El niño Jorge Casio Ramírez Me está escuchando Y saca Todas las dudas Que tenga Y se da cuenta Que él No tiene Deficiencias De aprendizaje Simplemente Era Una desubicación De toma De decisiones Ahorita Él Entiende bien Cómo es tan fácil Aprender Desde el todo Desde lo que me enseñaron Mis abuelos Desde lo que me enseñó Mi papá Y desde lo que yo estoy aprendiendo Y lo que la cultura También me da Con toda esa fusión Me doy cuenta Que el aprendizaje Es uno O sea Es uno No en cuanto a la unidad Sino el aprendizaje Es básico Y siempre va a ser El mismo El aprendizaje es Actuemos bien Entiendo lo que voy a hacer Entiendo lo que voy a sentir Y lo pongo en práctica Ya que venga Aprendizaje de ciencia Que venga Aprendizaje De De Idiomas Ya no tengo inseguridades Y ya entiendo Hay un discernimiento Con mayor facilidad De Recibir El conocimiento Ahora sí Lo recibo Desde mi criterio Desde mi seguridad No desde Que mi abuelo O mi abuela Ellos O yo Quiero O no quiero O ellos lo quieren No Es lo que yo Ahora sí entiendo De aprendizaje El aprendizaje Es Que venga todo Y lo entiendo Porque soy seguro Y todos ustedes Ahorita Se están impregnando De seguridad De independencia De paz De amor Y las dificultades No existen Es un programa Y las dificultades En aprendizaje Es otro programa Entonces Vamos a empezar A empoderarnos A creer en nosotros Y tú también Entonces Todos Nos llenamos De ese halo De conocimiento Donde somos Muy seguros De recibir Conocimiento Que se sienten Ya en otro momento Ya en otro momento Te voy a llamar Porque tenemos Que hablar Unas cositas Propias tuyas Para que también Estés más feliz Más seguro Y pues mejor Enfocado En este mundo Donde tenemos Que estar aprendiendo Diario a diario Para reconciliarnos Con nuestro propio poder Gracias Gracias Señor Escobar Por favor Me permites Hablar Con tu nieto Gracias a ti Te agradezco mucho Gracias Me pases por favor A Jorge Casio Ramírez ¿Qué tal amigo? Escuchaste al abuelito ¿Qué opinas? Sabiendo que Él Si ves que en el diálogo Deja uno la terquedad Y deja uno tantas cosas Porque Estábamos Dentro del amor Tratando de Dar soluciones A cosas Que tocaba Darle solución ¿Cómo te sientes? Sí Y tú amas Mucho A tu familia ¿Cierto? ¿Me hablas Madurito? Eso Todas las decisiones Que tú vas a tomar Siempre Tienen unas Características Primero Que sean útiles ¿Cierto? Tanto para ti Como para los demás Y que tengan Valor agregado O sea Ninguna decisión Que no sea útil Ni para ti Ni para otro Y que te haga daño Ya tú sabes que Vas Por mal camino Entonces Más bien Las decisiones Que vas a tomar De dar en adelante En tu libertad Son útiles Para todos ¿Estás de acuerdo? Dentro del amor Porque es que Nosotros Cuando decimos De libertad Creemos que Es fuera del amor Todo lo que esté Fuera del amor No es útil Destruye Todas las decisiones Que uno tome Son buenas Para la familia Buenas para mis hijos Buenas para mi vida Buenas para etc Y tú no tenías Ninguna dificultad De aprendizaje Es una creencia ¿Tú cómo te sentías? Sí ¿Tú cuando te decían? ¿Tú eras muy inseguro? Sí ¿Ahorita cómo te sientes? ¿Cómo me pones Una vida muy Pébil Por decirlo No podía Ahorita que tú Vas a tomar decisiones Ya sin Sin tanto policía Entre comillas Yo llamo policía Al abuelito Al tío A todos ellos Que te fiscalizan Que te vigilaban Tú Tienes Un gran poder Que es esa libertad Que tienes que manejar Y esas decisiones Si sabes manejar Bien tu libertad Y la entiendes bien Como la estás entendiendo Todo va a ser útil Para todos ¿Cierto? Cuéntame Tu aprendizaje ¿Cómo va? ¿Todavía crees Que es que no puedes? No Nada Ya La escuela Y Yo solo No solo Tengo Ah ok Entonces En este momento Ya pues Te voy a dejar Y vamos a trabajar Con tu papá Oye Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar